Muy buenos días amigos, amigas y feliz mañana de viernes a todos ustedes. Esta mañana arrancamos Imagen Espectáculos con una noticia muy triste. Falleció el cineasta francés Claude Lanzmann a los 92 años. Su obra maestra de 9 horas y media fue Shoah, donde mostró el holocausto nazi a través de testimonios de víctimas judías, verdugos alemanes y espectadores polacos. La editorial francesa Gallimard, quien publicó su autobiografía, dio a conocer que Lanzmann murió este jueves por la mañana en un hospital en París, sin dar más detalles al respecto.